Dora, ¿cómo has conseguido...? ¿Cómo...? Y mira, cómo se le puso los ojos. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Dead. Y estamos en el segundo mapa. ¿Por qué siento que voy a sufrir bastante? Eh, me llevo un arma más, o... Bueno, un arma nueva, que diga. Me llevo esto. Se puso una bruta. Vamos. Ahora sí, continuemos. Bien. Debemos atajar por la azucarera. Es aquí. Atentos. Eh. Ahorita. Ahorita. En el que le pongo el ojo... ...los dos ya le disparan. Me agarró. ¿Qué es eso? ¡Ah! No, no. No, no. No, no. Es muy pelig... Digamos que aquí es muy peligroso disparar. es que vamos con la katana uy uy la tenia en la cara la tenia en la cara y yo gusta me gusta bastante esta arma es la de John Wick y mira, estoy con John Wick ahora una curiosidad me gusta el personaje de John Wick pero nunca me he visto en película creo que Netflix tiene a 2 y a 3 me parece no no en serio no no ayúdame un boomer es un boomer gracias por esta vez púrame no, no le di vamos no 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 escucho un boomer casi me disparo casi me disparo a esa witch no se mueve vamos por supuesto mi campo de división todos bajaron bien como 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 tenemos motor y una witch hay no se puede no se puede no se puede no se puede aquí hay un no se puede no se puede no se puede si te parás aquí lo no se puede si te parás ahí arriba los los zombies no te alcanzaban otra witch otra witch otra vez estoy feliz no estoy feliz con mi ruff como 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 ¿Jung tank? No creo que así imagina zoom mía ¿Tú crees traumado con los tanks? Si, John tank No me quiero morir de balas No, hice Bien, no se acerque el agua, que no se acerque el agua Y Dariel es el primer que necesitaba ayudar ¿Pueden quererlo? Lo tiré Lo tiré de el jugo de... Al agua este ¿Cómo Nicky se ha casado? A ver, no vamos a sobrevivir así ¿Quién se ha afortunado? Eni meni manito Aguanta, te curaré No se acerque el jugador La mas la la mas sino del y no y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces para ti? ¡Mmm, no! ¡No, no, no! No te pierdas, no te pierdas sin comentarios me llevo esto síganme vamos a hacer un corte creo que es el más fácil de que voy a sufrir más vale, vamos a... no no, me he dejado mal, me he dejado aquí no, me he dejado aquí la puerta, ¿dónde está la puerta? no vamos a refugio, refugio Espera, si tomas la puerta, ¿qué pasará? No es mal. Pero si tomas la puerta del refugio, ¿qué pasaría? Bueno, en el siguiente mapa estaría todo normal. Sin duda. Ok, no sé si pausar ni... Adiós. Más barato. Bien. No, 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 no No, no era, no era Creo que dejaba más al suelo Para que en caso una lucha esté delante y no la vea La verdad no ha perdido su cuerpo y llega ya, directo a la lucha No, 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 no No, 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 no Bien Me atrapé Me atrapé Pero tengo mis grandes compañeros No veo a la cintura. Voy a visitar la WIC. Y si nadie está reconocido. Avancen rápido, avancen rápido. Y otra. ¿Me maté? Me maté, ¿no? No. No me vio el tojillo. No me vio el tojillo. No me vio el tojillo, sí. Creo que no me vio. Bueno, creo que me vio. Sí. Bueno, bueno es que llegamos a partir. Agafir. 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 hay otro witch, hay otro witch abajo supuestamente las witches las atrae el olor a azúcar las witches son atraídas por el olor a azúcar y las fuertes tormentas ¿por qué será eso? hay una aquí vamos a esperar que avance no hay tiempo que perder se piensa más ¿por qué siento los gruñes acá? ¿por qué siento los gruñes en tanto? no hay un gran no hay un gran no hay un gran no hay un gran Ok, si danse una bomba, hay tres aquí. Ay, no sé dónde voy a lanzar esta. Tiene que matar a ese boomer. Sin vadas. Muy bien, el ascensor, el ascensor, el ascensor. ¿Tú? Bien. No tiene cura, así que... Elis. Bueno, está bien. Así que ya está más... Más tocado. Vamos. Vamos. Bueno, ponemos la luz, no quiero... De verdad, ¿cómo han conseguido... ...esta mira láser? Ni siquiera ellos... Ni siquiera los otros bots la han conseguido. ¿Vale? Vale. Creo que es grave. Botiquín. Me quedo con el botiquín. Ok. Zagiri. ¿Vale otro? No, yo me quedo con el defi. Avancemos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eléjense. Ay, ay, ay. Bueno, parece que murió el mismo que era. Ay. Ay, si viene una inyección. Yo que quiero rodearla. Lo confundí. Ay. Respetar el duelo. Ah, este logro creo que te lo dan por... Por no matar a ninguna witch. Bueno. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.